... Porque ella no vive aquí, vive en Madrid y bueno, ya ha venido solamente y exclusivamente para presentar el número 3, para acompañarnos en esta presentación del número 3 de la revista Entorno a Linares, revista de arte y letras que publica de forma periódica el centro de estudio linarense, de la que ella lógicamente es una de las protagonistas y tiene un papel destacado, destacadísimo, como se puede observar desde que coge la revista en la mano. Para además de desgranarla y contarnos otros pormenores, en este caso también esta mañana nos acompaña aquí a mi izquierda Luis Rabaneda, director del centro de estudio linarese, pero esta mañana se sienta en esta mesa como gerente del centro de estudio linarese, está allí el señor Natalio, es verdad, perdonen por el lazo, gerente del centro de estudio linarese, quería decir y sí director, de ahí me equivocación, director de la revista. Y Miriam, Miriam Montilla, la que nos sentimos absolutamente orgullosa y conocida por todo el mundo y que, como digo, reitero el agradecimiento y el esfuerzo que hace esta mañana por acompañarnos y por sentarse a esta mesa con nosotros. Así que, sin más, le paso la palabra a Luis Rabaneda para que nos dé los pormenores de este número tan especial y del que nos sentimos tan orgullosos, pero como de todos los demás que hacemos, de todos los trabajos que se editan y publican desde el centro de estudio linarese. Director de la revista, ahora sí. Luis. Presentando ahora. Una revista que tiene pues algunas novedades respecto a los dos números precedentes de entorno a Linares. El principal, pues la portada. Es la portada. Hasta ahora los dos números que le han precedido estaban dedicados. Uno, el primero al ilustrador linarense Antonio Jesús Jerez y el segundo al llamado padre del abstraccionismo andaluz, el pintor Miguel Pérez Aguilera. Y era fácil, lógicamente, pues coger de entre su obra y componer una portada pues con una ilustración o con una obra pictórica de sus protagonistas. Con Miriam. Pues con Miriam yo tomé el atrevimiento, porque tengo que decir, para elogios o para críticas. Espero más críticas que elogios, que soy el responsable de la portada. Una portada sencilla, una portada sencilla, pero que realmente lo que hemos querido resaltar es que Miriam Montilla Vázquez, con todas las palabras, es pasión por el teatro. Esta villanovense, aunque decíamos hace un ratito linarense de crianza, pues llena la parte central de la revista, la sección de cerca, que siempre en esta publicación está dedicada a reconocer la labor de un linarense en las distintas facetas artísticas, arte, literatura. En este caso nos acercamos al teatro y así iremos recogiendo, yo creo que de justicia, recogiendo tantos y tantos testimonios como hay de linarenses que están haciendo patria fuera de linarense con una labor, desde luego, de primera manitud y altura. Bueno, no me enrollo más. Simplemente decirles, porque es justicia también, que junto a la sección de cerca, que en este caso llenamos con Miriam Montilla, que es la parte central de la revista y además que viene en color, es el color impregna esa parte. Ahí también, el número va dedicado a Domingo Failde, otro linarense, ilustre también, fallecido el mes de febrero de este año, murió Domingo Failde. Y bueno, pues contamos con una selección, con una cuidada selección de su obra, a la que acompaña también un estudio sobre las resonancias éticas de su producción literaria, de la mano de Lorenzo Martínez Aguilar, poeta también, escritor y amigo personal de Failde. Viene luego la sección de cerca, de la actriz linarense Miriam Montilla. En la sección de hemeroteca, otro de los clásicos que conforman la estructura de la revista, en este caso, esta revista es muy literaria en el sentido ese. El hecho, ese Mediterráneo que es el repaso por el teatro, por el teatro actual, es muy literaria porque en hemeroteca recuperamos para todos ustedes la serie completa de artículos que Joaquín Vicenta escribió en el Liberal de Madrid en 1903, el grupo, el conjunto literario que se llamó Entre Mineros. Esta sección la completa también otro estudio de Lorenzo Martínez, en este caso poniendo de relieve la trascendencia de dicho artículo en el conjunto de lo que se llamó la novela social de principios del siglo XX. Y tras el remanso poético, ¿no?, pues con poemas de Juana Costa, de Miguel Vega, de María Luisa del Olmo, etcétera, se abre o cierra la revista la sección Miradas, que en esta ocasión aparece con otra singularidad. Un artículo de investigación sobre el fondo del poeta José Jurado Morales, concretamente sobre la sección de publicaciones periódicas. Saben ustedes que el ayuntamiento, con cargo a los planes de empleo de la Junta de Andalucía, el año pasado, pues facilitó al centro de estudio linares la posibilidad de contar con dos filólogos, con dos personas, con dos licenciados en filología hispánica, y empezaron a poner en valor el fondo de publicaciones periódicas revistas del hogar de la poesía hispanoamericana. Y esto, pues, se convierte ahora, este trabajo se convierte en la primera aproximación e investigación pura y dura a ese trabajo que durante seis meses, la verdad que es que nos ha sacado mucho provecho y nos ha dado muchas sorpresas. Se van a encontrar ustedes con poemas inéditos de Damaso Alonso, en esta revista, de Juan Ramón Jiménez, cartas de Jorge Guillén a Vicente Alessandre, hasta letras inéditas de Joaquín Sabina. Y todo eso lo teníamos, entre esos cerca de ocho mil ejemplares de que consta el Fondo de Publicaciones Periódicas del Hogar de la Poesía Hispanoamericana. Y se cierra, por fin, con una nueva entrega de recitario linarense, gracias a la colaboración de Cristóbal Casado y de nuestro ilustrador de cabecera, Antonio Jesús Jerez, en torno a la obra de Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas. Esto es una sección muy cortita porque es un texto y una ilustración de Antonio Jesús Jerez que intentamos que vaya recogiendo todas las ocurrencias que sobre Linares aparecen en obras literarias, es decir, en otra obra literaria. La primera que inauguramos fue de Juan Eslava Galán, la cita que sobre Linares aparece en busca del unicornio de Juan Eslava Galán. Y con esto, pues yo ya me extendió más de lo que quería. Realmente la protagonista hoy es, como ha dicho Macarena, Miriam Montilla, que es la que le da sentido, le da el sentido de cohesión central a esta revista y a la que no tengo por menos que agradecerle en el alma enormemente el trabajazo que se ha pegado para hacer posible el que salga este número y el desplazamiento expresamente para estar hoy aquí con ustedes. Es decir, que a mí no me preguntéis nada porque yo ya lo he dicho todo. Es ella la que, a ella... Nada, en primer lugar dar las gracias a Macarena, el Ayuntamiento, al Centro de Estudios Linareses y sobre todo a Luis. Gracias porque Luis me ha llamado por teléfono, me ha buscado, ha venido a mi casa y por fin ya consiguió conectar conmigo. Y gracias por darme este hueco en esta revista. Es muy emocionante para mí. Estoy un pelín nerviosilla, ¿eh? Porque yo soy una de las linarenses, bueno, no soy de Linares, pero yo me he criado aquí, mis amigos. Yo creo que la gente es de donde se forma, de donde se constituye como ser humano. Entonces yo me siento de Linares. Yo salí de aquí porque quería ser actriz, porque tenía que formarme, porque Linares no me proporcionaba el espacio ni la formación. Y como muchas otras personas, pues salí del pueblo, encontré un hueco en Madrid que me costó mucho trabajo y de repente que me llamara Luis, para mí ha sido muy emocionante porque ha sido, tú no lo sabes, pero para mí esto ha sido un viaje. Ha sido tener que hacer una reflexión sobre todo ese camino recorrido desde que sales, bueno, desde que vivía aquí, todo lo que a mí este pueblo me aportó y luego todo el recorrido que yo he tenido que hacer y el viaje hasta ahora, ¿no? Entonces ha sido muy emocionante y estoy muy agradecida, de verdad. Además, no tenía ni idea de la revista. Mi madre que vive aquí es la que me pone al día del pueblo. Y me parece, o sea, me parece una revista maravillosa. Tiene, no sé, me parece estupenda y me siento muy honrada, de verdad, de poder tener este hueco tan central además aquí. Pues yo creo que lo que se puede descubrir es el recorrido de una persona que sale y que quiere cumplir un sueño, que es en este caso ser actriz y vivir de ello, que no es fácil. Y luego encontrar también todos los vínculos que tú en tu juventud te llevas, te llevas como individuo y que has mamado aquí en el pueblo y te los llevas y ya constituyen una parte de ti importante y que luego vas nutriendo con otras cosas que vas encontrando fuera, ¿no? Pero yo creo que lo que se ve es eso, el recorrido, la lucha y no sé. Y yo creo que sí se ve quién soy, creo que sí. Es muy valiente también.